Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo van? Buenos días, teacher. Buenos días, teacher. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio A nuestra clase de hoy Espero que hayan podido Revisar La letra de la canción Que vimos la última clase ¿Cierto? Y quedamos en que Íbamos a aprovechar estos minuticos De inicio Para ejercitar nuestra pronunciación Ejercitar nuestro Buenos días, profe Speaking, buenos días Y entonces Vamos a estar llamando Para que participen todos Ojalá Y a ver cómo manejaron Esa pronunciación ¿Listo? Por ahora vamos a trabajar Esa canción, pero no quiere decir que Siempre vamos a trabajar Música electrónica O demás, pues la idea es que Vayamos variando, vayamos teniendo Otro tipo de actividades ¿Cierto? Pero básicamente Vamos a trabajar El día de hoy Con esa canción Y en la segunda parte De la clase Vamos a continuar Con los ejercicios ¿Listo? Entonces Recuerden que nosotros Estábamos viendo La canción If I lose myself ¿Cierto? ¿Alguien me recuerda? ¿Qué titula esa canción? If I lose myself Si me pierdo Si me pierdo Esta noche Esta noche me pierdo yo mismo Si me pierdo yo mismo ¿Hay alguien mejor con otra traducción? ¿Algún otro significado? Si me pierdo a mí mismo Exacto Si me pierdo A mí mismo ¿No? Yo mismo Si me pierdo yo mismo Si me pierdo a mí mismo Perfecto Listo Entonces Rápidamente Por favor La persona que yo vaya llamando Va a activar su micrófono ¿Cierto? Va a activar su micrófono Y me va a decir Voy a compartir aquí la pantalla Entonces me confirman Si ya están viendo la pantalla Y voy aquí a colocar la letra Voy a colocar aquí la letra grande De pronto es para aquí Si de pronto hay gente que Que le queda ahí como complicado Entonces Ahí vamos a ver Me interesa mucho la pronunciación Digamos que el significado Lo sacan Pero entonces vamos a leer Voy a quitar Digamos La traducción Y luego nos vamos a dar cuenta Si efectivamente Estamos traduciendo bien Si no Y listo ¿Vale? Entonces Voy a darle nuevamente Entonces Aquí con esto Con este ejercicio Que estamos haciendo Vamos a llamar A la estudiante No sé Se me ocurre A Johanna Doria Johanna Por favor Activa tu micrófono Vamos a arrancar Con la La primera estrofa O los dos primeros renglones Vas a leer los dos primeros renglones De la primera estrofa Estos que yo estoy marcando Entonces por favor Para que puedas activar tu micrófono ¿Listo? ¿Me confirman? ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí señor Sí, profesor Listo Perfecto Johanna Entonces ánimo Adelante Vas a leer los dos primeros renglones Vas a leer los dos primeros Vamos a ver cómo vamos a pronunciar Y dale Sin miedo Si te equivocas Maravilloso Que para eso estamos acá Inicia Bueno La verdad no No creo mucho Que no le sirvan los micrófonos Pero Pero bueno Aquí nos está diciendo Que no sirve De todas maneras Johanna Yo ya aquí Tomo nota Y Pues nada Espero que arregles pronto Tu micrófono Porque No la verdad No quiero que de 87 estudiantes Ahora me vayan a decir Que hay 87 micrófonos dañados No No veo yo cómo ¿Algún voluntario Que quiera arrancar? ¿Un voluntario? Yo, profe Listo Adelante ¿Quién digo yo? Yo, profe Listo ¿Me recuerdas tu nombre? Daniel Maldonado, profe Daniel Listo, Daniel Ánimo, arranca Daniel If I lose myself One Republican Begin Daniel Maldonado I started off And the sun Truth of Of the people's place And things I belong I start off You see With all of the face You were The one next to me You can feel the light Start to tremble Hasta ahí para que Podamos darle cabida ahí Dos errorcitos Dos errorcitos Estás pronunciando bien Solamente este Este no es just Sino just ¿Listo? Esta U Se pronuncia just I start up Just to see ¿Sí? Muy bien ¿Listo? Este Este I Acuérdate que Este I Es como si nosotros Dijéramos I have ¿Cierto? Lo voy a anotar acá Cuando yo digo I have Con una F de foca Have O cuando yo lo escribo Ah abreviado Con una poster Entonces digo I have Es como si dijera ¿Cómo lo voy a leer? Lo voy a leer I have I have And things I've loved Loved ¿No? Pero Pero lees muy bien Vale, Daniel Me hiciste la tarea Y Y Y entonces Dime ¿Qué traduce el último renglón? With all the faces You were the one next to me ¿Qué traduce? Cuando te miro en tus caras Tú eres lo siguiente que Te quiero Lo siguiente que necesito de mí Lo siguiente que Listo Tú Tú eras lo que Lo próximo que quiero ver Lo siguiente que quiero ver ¿Cierto? Sí With all the faces ¿Sí? Con todas esas caras With all the faces Tú eras Lo Lo que quería ver Lo próximo que quería ver The one next to me Listo Muy bien, Daniel Nada de nervios Muy bien Otro voluntario ¿Quién más se anima? Yo, yo, yo Listo Adelante Yo, yo, yo ¿Cómo es tu nombre? Alejandro Alejandro Ánimo Alejandro Alejandro Acon Eh Que Que leo Acon Entonces aquí lo que estoy mostrando Vas a leer esos tres renglones Vamos a ver Esos tres renglones Estos tres que estoy mostrando en la pantalla Mira Estos tres Ya, ya Dale Yo, yo Yo can Feel Feel Yo can feel The light Start To tremble To tremble 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 Bien Washing 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 What Yo Know O To see To see Si Si ¿Qué más? Yo Can See Yo Yo Perdón Yo Can You Can See Your Life Out Of The Window Turning Listo Hay varias cositas Pero bien Vamos a mejorar ahí Entonces ese aspecto Vamos a leer Este Este Reglón Alejandro Vamos a leerlo Vale A tu participación Vamos a leerlo Despacio Voy a leerlo Primero yo Para que te des cuenta Hay un tema Que es You O podemos leerlo You No Nunca decimos Yo Yo Lo leemos You 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 Listo Bueno Mami Vamos a arrancar Por favor Silencien Por ahí Sus micrófonos Por ahí Abierto Ahí lo silencio Nuevamente Entonces vamos a leerlo Vamos a leer Estos tres renglones Empecemos con el primero Entonces yo leo como You can feel You can feel The light Start to tremble Mírenlo acá Tremble ¿Sí? No voy a decir Tremble Digo tremble Tremble Que es temblar ¿No? Temblar Entonces You can feel The light Start to tremble Washing Este lo leíste Perfecto Washing What you know Este Este es no Como si dijera en español No No Out ¿Sí ves? Out Entonces En ese No digo out Este out Cuando yo digo out Escribo out Pero se lee out Estás out Como está pasado de moda ¿Cierto? Out Usted está out Está fuera Entonces Washing What you know Out To see Ahí lo leíste bien Dudaste un poquito Si decía sea O si Pero es See To see See To see Y por último You can see You can see Your life ¿Cierto? You can see Your life Perdón You can see Your life Out Of the window Tonight Entonces solamente Te detecté Tres errorcitos Pero es fácil De arreglar El you ¿Sí? You El out Que están en los dos renglones Out No digo out Sino out No dudar del sí Lo leíste bien Después dudaste Y el tremble Es así como lo tenemos aquí escrito ¿Listo? Tremble Pero vale Alejandro Muy bien Te animaste Y esa es la idea Espero que Esto no se consigue De la noche a la mañana Esto hay que darle Darle Escucharla Escucharla Y qué chévere Que practiquen Con las canciones Que a ustedes les gusten ¿Sí? Porque no hay nada más Más Perezoso Y más harto Que estar estudiando algo Con una canción O un género Que a uno no le guste ¿Sí? Entonces A la gente que Vi en los chat Y los leí La clase pasada Les están Les gustan Las baladas americanas Les gusta el rock Pues hombre Ponga su canción de rock Su agrupación favorita Y a través de esta herramienta Pues van practicando Y van tarareando Y llegan a un punto En que solamente Van a escuchar la música Porque ustedes ya se saben La letra Automáticamente ¿Sí? Ya conocen la letra You know the lyrics Of the songs ¿Listo? Rosa Estás levantando la mano Adelante Rosa Cuéntanos Buenos días profe Muchas gracias Sí señor Dígame ¿Qué debo hacer profe? Listo Rosa Esa es la actitud Rosa Entonces vamos a hacer La tercera estrofa Vamos a irnos Con esta que te estoy Marcando en pantalla Sí señor Entonces dale Y está preparado La vas a leer Vas a leer esos cuatro renglones Y otro compañero Te va a ayudar a traducir Esos cuatro Vamos a ver Entonces dale Arranca Gracias profe Gracias profe Si me encanta ¿Qué es tonight? ¿Quién me dice ¿Qué es tonight? ¿Qué noche? Esta noche Esta noche No es cualquier noche Tonight Yo leo así ¿No? Tonight Entonces acuérdense Que night Night solito Es noche Pero si yo escribo Tonight Estoy diciendo Esta noche ¿Sí? Esta noche Entonces Tonight Es esta noche Night solito Es noche Pero cuando yo digo Tú Es esta Hoy Hoy en la noche Hoy viernes Entonces por ejemplo Vamos a decir Esta noche Voy a la discoteca Con mis amigos Entonces como digo Tonight Esta noche Hoy sábado No le estoy diciendo Que se tienen que ir ¿No? Acuérdense que hay un cogito La vaina Pero vamos a hacer el ejemplo Tonight I'll Yo I'll go I go To my friends To my friends To disco A la discoteca Entonces esta noche Voy con mis amigos A la discoteca ¿Sí? Esa Esa Entonces ahí Esto le hizo el Tonight No estoy diciendo Que en la noche No Es esta noche ¿Listo? Pero muy bien Rosa Pronunciaste muy bien Solamente ese Ese rosito Pero vale Vale porque Ve que practicaste Los pronunciaste bien Un compañero A ver Vamos a ver Jerónimo Que estás levantando La mano Jerónimo ¿Qué traduce ahí Lo que acabo de decir? Rosa ¿Qué traduce esos 3 reglos? Si me pierdo A mí mismo Esta noche Es la primera Muy bien ¿Qué más? Si me quedo En el sitio O en tu sitio Me quedaré Me quedaré En tu sitio Sí En tu lugar Me quedaré En tu lugar Hay más lugar ¿No? Estaré En tu lugar Estaré Tu lugar Y se repite lo mismo De antes Si me vuelvo a perder Esta noche Vale Vale ¿Puedo pronunciarlo? Claro Claro Pronuncia Los otros Los renglones Dale con los otros Vale If I lost myself tonight It'll be you and I Lost myself tonight Perfecto Súper Muy bien If I lost myself tonight I'll be you and I Lost myself tonight ¿Listo? Sí Perfecto Gracias Se trata Irle cogiendo el tiro Ir manejando la pronunciación Obviamente A unos nos cuesta más trabajos Que a otros Pero la idea es que practiquen Practiquen Y chévere Que lo estemos trabajando Con canciones del momento Y lo demás Y vayamos conociendo la letra ¿Otro voluntario Que quiera leer La otra estrofa? Yo, profe Listo ¿Quién es yo? Recuérdame tu nombre Karen Karen Dale, Karen Adelante Te escuchamos I would With The Top of All of the people Please Until I love I would Would Just to see With All of the The One The one Next To me Vale Hay Hay varias palabras Que hay que mejorar Estás leyendo A buena velocidad Pero entonces Hay que mejorar La pronunciación De varias Entonces Empecemos I walk I walk ¿Listo? I walk up I walk up Cuando ustedes Vean palabras Cortas Por ejemplo Aquí yo voy a leer Ese I walk up Walk Yo lo leo Entonces como Walk Yo lo leo Walk Pero lo escribo Así No Walk Entonces no voy a leer Walk Sino digo I walk Y como tengo Un app Pegadito Entonces ¿Cómo lo pronuncio? Entonces Esto lo voy a pronunciar Walk up Walk up Es como si fuera Una sola palabra Entonces Walk up ¿Sí? I walk up With the sun I walk up With the sun ¿Listo? I walk up El taught Lo pronunciaste bien Taught Of all Of the people Taught Of all Of the people People Es gente Pueblo ¿Listo? Ustedes lo escuchan Cada una de las películas People 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 Taught Of all Of the people Este Places Recuerda que no Es places 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 Es lugares And things I've loved El mismo error De pronto De Alejandro Arriba A veces es difícil Ese love Pero entonces Aquí les vuelvo a escribir Cuando tengo el I ¿Esto cómo lo leo? Lo leo I've I've ¿Listo? I've loved I've loved Entonces Si lo voy a escribir A leerlo completo I love Entonces ¿Qué significa eso? I've loved I've loved Así lo estoy leyendo I've loved I've loved ¿Listo? Yo he amado ¿Sí? Y las cosas que he amado Tell the love The people Pienso Pensé en toda esa gente Places Lugares And things I love Y las cosas Que he amado ¿Sí? I woke up Vuelvo y leo De corrido I woke up I woke up I've just to see ¿Listo? Entonces Tienes que mejorar El woke up I woke up Leerlo rápido Woke up Y el último es With all of the faces With all of the faces You were the one next to me You were the one next to me ¿Listo? Vamos a leerlo ahora Otra vez Los cuatro renglones ¿Listo? I woke up With the sun Miren que yo no digo Soon Digo Son 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 es sol Entonces se escribe Soon Pero yo lo leo Son Como si fuera Hijo En inglés Son 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 I woke up With the sun Tout Of all of the people ¿Sí? Voy a traerse aquí Con el enlace Para que no se me pierdan Tout Of all of the people Places And things And things I've loved Miren el I've loved I woke up Nuevamente Lo Así como si fuera Todo pegado I woke up Just To see Ojo con el Just Cuando yo tengo Ese just Que es justamente Apropiadamente Es un adverbio Yo lo leo Just Es como si yo lo leyera Así Just 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 No lo digo Just Ni just Lo digo Just ¿Listo? Just Y ya Prácticamente Fue eso Pero Es con la práctica ¿Listo? Con la práctica Se va consiguiendo Vale Muy bien tu participación Ánimo Y rescato eso Que aunque No los leamos fluido Y todo eso Nos atrevemos Y nos atrevemos A equivocarnos Y de eso se trata Aquí no hay ninguno Netamente bilingüe Ni tengo estudiantes ingleses O otros canadienses O australianos Y si los tengo Pues me escriben Me escriben Y me dicen Profe Yo soy australiano O yo soy inglés O algún canadiense Entonces Vamos con la Con la otra Con el Yo quiero Profe Yo quiero Yo también quiero Profe A ver Las damas primero Y luego Yo Profe Yo Dale You can feel The light Start to train Watching What you know Out to see You can see Your life Out Out Of the window Tonight Súper Te estás leyendo muy bien ¿Cómo es tu nombre? Alexandra 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 Bueno Muy bien Alexandra Espero que esta herramienta Te sirva Y ojalá Practiques con canciones Que sean de tu agrado Y todo Y vas soltándote Y vas mejorando Lees muy bien Súper Gracias El otro compañero Yo profe Yo profe Yo profe Listo Dale 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 Vamos con la última El coro If Loves Myself Tonight It Be Your Side If I Loves Myself Listo Súper Muy bien Listo Muchachos Me 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 ha encantado Pasarlos a todos Y que todos Participaran Y todos Vamos a mirar Y vamos corrigiendo Errores Pero la verdad Es que no nos Alcanza el tiempo La hora se pasa Es que no alcanzamos Ni la hora Se pasa muy raro Profe Hola Profe Esto perdón Una pregunta Es que yo tengo Una duda Desde hace días Quisiera saber ¿Cómo sería El ensayo En inglés? Pues porque todo Es como traducido Y es como de Pronunciación Y no sé Qué cosas No El ensayo Es un texto Entonces partamos De eso Lo que pueden hacer Obviamente el ensayo Ya preocúpense Por allá en mayo Todavía hay tiempo No hay problema Pero te voy a contestar La pregunta El ensayo Es tu opinión Entonces En una hojita Primero redáctalo En español Primero lo haces En español Y toda la cosa Das tu opinión De la clase Qué no te gusta Qué te gusta Qué es lo difícil De la clase Cuando tú ya lo tengas En español Ahí sí ya empiezas A empezarlo A traducir Sí A través del diccionario A través del Google Translator Lo vamos haciendo Hasta que lo vas puliendo Sí Entonces De eso se trata Sí El ideal Es que lo Lo hagan en inglés Ojalá Atrévanse Así les quede mal O alguna cosa No importa Pero se esfuerzan Y lo hacen en inglés Corregir Claro Profe Profe una pregunta En español ¿Listo? Sí Pregunta Vamos a hacerlo De la hoja De respuesta Sí La hoja de respuesta Se la piden A cada coordinador Y ellos ya le comparten La hoja de respuesta Se la envían Ya también Y ustedes pasan Ya todas las respuestas En limpio Prácticamente La hoja de respuestas Pasarlo en limpio ¿Listo? Para la próxima clase Muchachos La próxima clase Vamos a preparar El tema Preposición Of Time Preposición Of Time ¿Listo? Y vamos a preparar ¿Qué significa After? Ahí está Le damos Ejemplos Te va la plata Para comprar la fruta Ahí están silenciando Micrófonos Preparan muy bien El tema Y ya nos concentramos Del ejercicio Treinta y siete Al cuarenta y seis ¿Listo? Treinta y siete Al cuarenta y seis Para la próxima clase Muchachos Si hay algún compañero Que vaya más adelantado Y todo eso Fabuloso No hay ningún problema ¿Sí? Aquí estamos llevando Medianamente un ritmo Entonces No se preocupen Pero lo ideal Es que vayan adelante Vayan más adelante Que yo ¿Listo? Entonces muchachos Esa es la idea Y vamos Practicando para la próxima clase Ese tema Preposition of Place Creo que todavía Nos queda Diez minuticos Vamos a trabajar Vamos a trabajar En este tema De la clase Por ahí escuché una pregunta Veo manos levantadas Jerónimo ¿Tienes pregunta? Cuéntame No, ya la respondió Con lo del ensayo Gracias Listo Yo, profe Sigue, adelante María Tienes pregunta Dale Profe, una pregunta En la 54 Que se no la entendí Para resolver 54 Bueno, pero ahí ya vas Un poquito más adelante Tranquila Que me vas escribiendo En el chat Cuando lleguemos allá Lo tenemos Pero preguntas hasta acá O alguien más Con alguna pregunta Veo muchas manos levantadas O les quedó la mano levantada A los compañeros Profe Yo tengo Esperen Que hay un compañero Que está levantando Acuérden que hay que pedir La palabra SBA CBI3 Adelante Activa tu micrófono Actívalo Tienes la mano levantada ¿No? Se te quedó levantada Bueno, listo Última pregunta Para poder progresar Vamos avanzando Julián ¿Tienes una pregunta? Preguntas del 1 hasta el 10 ¿Tratan de diferenciar Algo que Que nos lleva A ver con las demás? Sí señor Del 1 hasta el 10 Eso está en los primeros videos Si de pronto No pudiste asistir A esa clase o algo Te recomiendo Video 1 y 2 ¿Listo? Video 1 y 2 Pero básicamente Están muy sencillos Es los que no tienen Nada que ver Así es Bueno, vamos entonces A iniciar con el tema Preposito Una pregunta La última Porfa La última Nos quedan 5 minutos De la 28 a la 36 ¿Cuál es la temática Para responderlas ahí? 28 a la 36 Están diciendo Choose the correct Selecciona la correcta ¿Sí? Entonces acuérdate Que lo trabajamos Ese es creo que El video de la clase 4 Es con los pronombres reflexivos Ejemplo Vamos a hacer el ejercicio 33 Lo hiciste tú ¿Cuál de las tres opciones? 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 Dice Lo hiciste tú mismo ¿Cuál? Estará diciendo La C Porque yo no puedo estar revolviendo You Con myself Yo revuelvo You Con yourself ¿Listo? Entonces es la C La A Está diciendo Lo hizo él Él mismo Él lo hizo él mismo La B está mal Y la C está diciendo Lo hiciste tú mismo Eso es Esa es la dinámica De los ejercicios ¿Vale? Bueno Gracias Listo Preposition of time Este tema de preposiciones Es fundamental Muchachos Es fundamental Porque son las palabras Que a ustedes Les va a ayudar A conectar Oraciones en inglés Alguien tengo otra Y otra opción Cuando estemos En más canciones Cuando estemos Haciendo Leyendo textos Formando palabras Entonces Es importantísimo Las preposiciones ¿Sí? Entonces las preposiciones Son esas Esas palabras Aliadas Que me ayudan A unir Y a enlazar textos Entonces la primera Que tenemos Es before Before Miren como yo lo pronuncio Before Be Before Así lo estaría leyendo Se escribe Before Pero yo no voy a decir Before Yo digo Before Before Entonces por ejemplo La primera frase Call me before one Call me Llámame Call me Call me before one Before es antes Eso es lo que significa Before Before significa Antes Antes ¿Sí? Antes ¿Sí? Entonces por ejemplo Otra frase Voy a decir You kiss me ¿Sí? You Tú me besaste You kiss me Before Antes You kiss me Before De conocerme Before Before Meet You kiss me Before Meet me Tú me besaste Antes de conocerme Como difícil ¿No? ¿Cómo lo besó Antes de conocerlo? Pero de pronto Se dan Acasos Entonces Before They arrived Before Me Ellos llegaron Antes que yo Ellos llegaron Antes que yo Si yo quisiera decir Ella llegó Ella llegó Antes que yo ¿Cómo lo digo? Sí Vale Listo Ella llegó Antes que yo She arrived Before Before I Before Me Antes que yo Ella llegó Antes que yo A la fiesta To party She arrived Before Me To party Ella llegó Antes que yo A la fiesta Él llegó Arrive Él llegó Antes Que nosotros Ah Before Us To party Él llegó Antes que nosotros A la fiesta Y la primera Ella llegó Antes que yo A la fiesta Acuérdense que yo No es cuando Me refiero a ese pronombre Yo no puedo volver A escribir Antes que yo Aquí está mal Yo digo Before Me Antes que yo Ese I Es cuando yo Inicio la frase Yo hago tal cosa Pero cuando yo Me refiero A mí mismo En el contexto De una frase Tengo que decir Me Me ¿Listo? Entonces Miren Miren Por eso estoy Practicando El call me Y el before me ¿Listo? Vale Una pregunta Adelante SBRS 0708 Activa tu micrófono Profe El verbo Cambia o termina En D Porque es pasado O Porque es tercera persona Bueno Muy buena Muy buena tu pregunta Arrive Es un verbo ¿Qué? Regular Regular Quiere decir Que para yo escribir Llegar ¿Cómo escribo? Llegar en inglés Llegar en inglés Se escribe To arrive Este es el verbo Pero si yo lo quiero escribir En pasado Llegué Llegué O ella llegó O él llegó Entonces tengo que decir Arrive Arrive Le agrego ¿Qué? Una D Al final Esos son los verbos Regulares Esos son los verbos Más fáciles Porque al final Solamente hay que agregarle Una D O una ED Cuando terminan en E Se le agrega solamente La letra D Y ya quedan pasado ¿Sí? Entonces ahí ya me quedo en pasado Arrive Entonces miren que Y el verbo regular Cuando yo estoy hablando en pasado Yo no tengo que cambiarlo Para He Ni para She Ni para nada Es súper fácil Es muy sencillo El pasado de un verbo regular ¿Sí? Arrive He arrived She arrived ¿Listo? Eso entonces contesta ahí Tu pregunta He arrived before Entonces este arrive Estoy diciendo Ellos llegaron ¿Sí? Llegaron Llegaron Antes que yo ¿Sí? Ahora Tengo la Ahora tengo la otra Que es que After ¿Cómo leo? After Ese prácticamente Se lee igual Miren After ¿Cómo lo leo? Lo mismo After Ahí no tengo problema Lo pronuncio igual After Lo pronuncio After ¿Listo? Y after ¿Qué quiere decir? Después ¿Cierto? Después Entonces Eso sí que nos quede claro Entonces Las mismas frases Que yo escribí aquí De la fiesta Y toda la cosa Ahora vamos a escribirlas Con después ¿Cómo la escribiría? Ella llegó Después Que yo A la fiesta Ya no es antes Sino después Entonces yo digo She arrived After Después ¿Cierto? Ella llegó Después Que yo After Me ¿Sí? Se coloca Detrás de verbos Y nombres Ahí estaría bien O me falta algo ¿Ustedes qué creen? Si están diciendo Que se coloca Detrás del verbo Y el nombre Ahí están participando En el chat No entiendo Cómo hacerlo Vale Estamos aquí Practicando Iría Iría Primero Ella está Aquí estamos colocándolo Ella Que es She ¿Sí? She arrived Ella llegó Después ¿Qué? Después ¿De quién? Después De mí Después De mí ¿A dónde? A la fiesta Miren Es lo único Que estoy cambiando Miren este ejemplo Este otro ejemplo Estamos colocando Yo llegué I arrived After ¿Después de quiénes? De ellos Them Yo llegué ¿Después de quién? De ellos I arrived After them Hagamos el ejemplo Con esta frase De he arrived Él llegó Después Ya no es antes Sino después ¿Qué hago yo? He arrived En vez de escribir Before Before es antes Voy a escribir After Después He arrived Aquí me quedó mal Arrived He arrived After Asked To parry ¿Listo? Él llegó Después De nosotros A la fiesta Ya no llegó antes Sino después Entonces Esto se consigue Con la práctica Muchachos ¿Listo? Entonces Por lo menos Que tengamos Claro Que before Before es antes Y after Y after ¿Qué querrá decir After Después de la fiesta Después de la fiesta ¿Sí o no? After Party ¿Listo? Bueno Muy bien Nos quedan Tres minuticos Yo creo que Alcanzamos a ver La otra El otro ejemplo During ¿Cómo pronuncio? Yo no digo During Sino Daring 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 Lo leo así Daring 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 Inclusive Si lo voy a manejar Como en acento gris Daring Daring Le hago como un pobresita Daring Entonces le damos Esta primera oración Entonces la primera oración Del ejemplo Este Daring Es durante Miren Es que aquí está la explicación Durante Entonces me están diciendo Oiga Puede ir seguido De los verbos y nombre Entonces Hagamos el primer ejemplo Don't talk Don't talk No hables No converses Durante la película During the movie Don't talk During the movie Es muy molesto Cuando uno está en el cine Y está el otro hablando Detrás Adelante O alguna cosa Y no dejan escuchar la película Entonces ¿Qué le decimos? Excuse me Don't talk During the movie Don't talk During the movie ¿Listo? No converse No hable Don't talk Don't talk During the movie ¿Listo? I don't like To watch Television Television During the day During the day Entonces ¿Qué quiere decir? No me gusta I don't like Esto se lo tienen ustedes que saber Esta frase se utiliza mucho No me gusta tal cosa No me gusta tal otra No me I don't like I don't like Y otra frase fundamental Que tienen que aprender ustedes Es I don't want I don't want No deseo Y no quiero Eso traduce I don't want I don't want No quiero tal cosa No quiero tal otra ¿Cómo lo pueden practicar? Con los verbos Que ustedes están estudiando Durante la semana Ustedes están estudiando Dos verbos diarios Tres verbos diarios Entonces practique con el verbo No quiero leer I don't want Read I don't want Read Y de esa manera Con esa frase cortica Usted va mejorando Su pronunciación Y vocabulario ¿Listo? Entonces I don't want Y el I don't like Haga de cuenta Que son otras vocales Que a usted nunca se le va a olvidar I don't like No me gusta No me gusta Entonces no me gusta La muchacha No me gusta Mi casa No me gusta No me gusta Y entonces ¿Cómo sería? Yo quiero Y a mí me gusta Pues quítale el don Entonces I want Es yo quiero Yo quiero Tal cosa ¿Sí? Entonces Ahí ya usted Practique I want I want Yo quiero Bailar Yo quiero comer Yo quiero hacer tal cosa I want I want I want Y me gusta I like ¿Sí? ¿Sí? Lo sencillo que es el inglés Es simplemente Practicar Las frases claves Y conjugarlo Con diferentes verbos Y vocabulario Que usted aprenda El día a día ¿Sí? Profe ¿Cómo se pronuncia La de arriba? ¿Cómo se pronuncia La de arriba? Entonces Dale Vamos a pronunciar Este aquí arriba I don't want Don't want Want I don't like Don't Miren como Don't Don't Termina como en un I don't like Y aquí es I want Y I like ¿Listo? Entonces muchachos Muchas gracias Nos vemos La próxima clase Y fuertemente Con estos ejercicios De las preposiciones Preposition ¿Listo? Bueno, profe Gracias, profe Gracias, profe Muchas gracias 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 Gracias